¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Y te ofreció ir a su casa estando solos? No, solos no, porque están las mucamas que ellas viven ahí. Mili, lamentablemente eso no va a poder ser. Vos todavía no tenés edad para tomar ciertas decisiones. Bueno, pero yo quiero ir. Sí, bueno, pero yo no me refiero a la decisión de ir a la casa de Javier. Me refiero a que, por ejemplo, yo tengo la experiencia necesaria para saber si lo que hago es correcto o no. O si lo quiero hacer o no. Vos no tenés esa experiencia, ¿entendés? Lo único que no entiendo es qué tiene que ver esto con que yo tenga ganas de ir a la casa de Javier. El problema es que en la casa de Javier no están los padres. El ser adultos te permite moverte con libertad. Bueno, vos recién te estás formando para poder tomar esas decisiones para ser libre. Me parece que son muy chicos para quedarse solos. ¡No vamos a estar solos! ¡Yo te lo dije! ¡Van a estar las mucamas que viven ahí! Sí, que son empleadas de la casa y seguramente muy buena gente, pero no cumplen el rol necesario. Las personas que te quieren son las que día a día te enseñan a ser una mujer íntegra. Pueden pasar cosas que ellas no pueden resolver. ¿Y qué cosas pueden pasar? Dale, a ver, decime, ¿qué cosas pasan? Millie, vos todavía no tenés edad para resolver ciertas situaciones. Javier te quiere. A vos te encanta estar con él y... Bueno, y eso favorece cierto acercamiento. Vos estás diciendo que Javier... No, no, yo no estoy diciendo nada. Pero me parece que es mejor evitar ciertas situaciones. Algún día vas a estar preparada para hacerte cargo de tu vida y de tu libertad. Pero por ahora me parece demasiada carga para vos permitirte hacer uso de esa libertad. Estás empezando a descubrir cosas y a descubrirte. Cuando sepas realmente quién sos, ahí vas a poder tomar esas decisiones. Mira, mientras tanto, mientras los padres de Javier no estén en la casa, ahí todavía no podés ir. ¿Por qué le dieron permiso a Clarita para que se vaya atrás de la Millie? No sé. Por una que se va, se la tiene que aguantar el resto. Sobre todo, ¿quién? Matilde. ¿Qué hacés vos acá? Vengo a buscar un saco porque tengo frío. Sí, claro, ¿cómo no va a tener frío? Si se movieran un poquito juntando todo lo que dejan tirado por todos lados, entrarían en calor enseguida. Le decís a tus compañeritas que se pongan un poco más ordenadas porque Clarita no está. Y acá no hay mucamas, ¿eh? Bueno, está bien, yo les digo. Yo no tengo por qué andar juntando todas las porquerías que dejan tiradas por todo... Ay, ¿qué es esto? El diario de Sorcina, démelo. No, no te lo voy a dar nada, lo dejó tirado que se joró. El que fue a Sevilla perdió su silla, nena. Ella no se fue a ningún lado, está haciendo la tarea, démelo. Pero vos sos boba, vos hay que explicarte todo, no te doy nada. Y a ella tampoco, te vas, vamos. Fuera de acá, vamos. ¡Fuera! Edelmira, encienda la radio, por favor. Debe ser la hora de los micros de los chicos. Quiero escuchar qué estupideces dice. Ahí está, señora. Esa señora que todos ustedes conocen, no es la misma fuera que dentro del hogar. Ella en la calle finge, se comporta como la gran señora Carmen Morán. Pero los que la conocemos bien, sabemos que ella no sabe nada de valores humanos. Desconoce lo que es la bondad. No sabe lo que es comprender a un niño. Nosotros, chicos y chicas del hogar Rincón de Luz, queremos que dentro del hogar reine la paz y el amor. Y para eso, queremos que la señora Carmen deje regresar a Mili al hogar. Sí, queremos que Mili regrese. Nosotras la extrañamos mucho. Y ella, todas las noches no contaba un cuento. Y ahora, si no me cuentan el cuento, yo no me puedo dormir. Mili quiere regresar. Ese es su hogar hace mucho tiempo. Ella pertenece aquí. Mi nombre. Esas bocositas están dejando mi nombre y el de mi familia por el suelo. Queremos vivir en paz, pero no podemos, porque nos falta amor. El amor de la dueña y administra señora Carmen Morán. Déjenos decirle qué es el amor. Amar es ser bondadosa. Es tratar a los demás como queremos que ellos nos traten. Es querer a los demás y saber que ellos nos quieren. Antonio, Antonio, saque el coche. Voy a buscar mis cosas y me llevan seguida al hogar. Escucha esto, caché, que es para matarse de risa. Hoy tuve mi primera decepción amorosa. Pero no me importa. Hoy pude sufrir por amor. Pero qué novelita más cursi. Escucha, escucha, escucha. Lo más maravilloso que me pudo ocurrir en la vida es nacer mujer. Los hombres son tan maravillosos. No, pero qué tontería que es eso, por Dios. Hoy soy feliz. Vivo un amor apasionado. Hoy se me declaró corcho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi diario. ¿A qué le dame mi diario? Eso es un chiste, pivo. Es un chiste. No tienes ningún derecho a meterte en las cosas privadas de la niña. Yo creí que era una novela. ¿Qué pasa acá? Nada. Nada que... que Mosca... Tiene prueba. Sí. Prueba. De lengua. De lengua y de educación cívica. Y yo lo estoy ayudando. No, me preocupé. Solo me dijo que vino una mujer policía. No sé. ¿Pasó algo? No, no, no. Antonio. Es que Antonio dejó el carro mal estacionado afuera. Y entonces la oficial vino a preguntar de quién era. Sí, sí. Antonio seguía, salió y lo acomodó bien el auto. Sí. Bueno. Chau. 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 Viste que te hice la pata, ¿eh? No se dio cuenta de nada. No te hagas el piola que fui yo el que te hizo la pata a vos, ¿eh? Así que hazme el favor y te sientas. No. Y no levantes los ojos de tu tarea hasta que yo te lo diga, ¿eh? Vamos. Hasta que yo te lo diga. ¿No? Hasta que yo te lo diga. ¿No escucharon? Matine me robó el diario y se reía de mí mientras lo leía. Sí, yo lo escuché. Te sacó tu diario y se reía mientras que lo leía. Ya lo sabemos, Laurita. ¿Y cómo se enteraron? Porque ella no los contó. Laura, tenés que sacar esa costumbre de actuar como eco de los demás. ¿Qué? ¿Me hablabas a mí? Bueno, chicos, esperen. Volviendo al tema de antes. Hay que frenarla, Matilde, si no va a creer que tiene el derecho a revisar nuestras cosas cada vez que quiera. Corcho, vos sos mi novio. Me tenés que defender. Yo no soy tu novio, pero Georgina, quedate bien tranquila. Esa bruja se va a enterar que cuando le haga algo a alguno de nosotros, se lo hace a todos juntos. Palabra de caballero. Cuatro puñaladas. Cuando la policía entró hoy en una casilla de chapa en el barrio Oreo, se encontró con un cuadro maco. Una mujer se encontraba muerta en medio de un charco de sangre. Se supone que la mató su marido cuando ella se negó a servirle un mate. El mal de la vaca loca avanza. Seguro que el animal más afectado es cancho y piojo. Por lo piojo. Y además porque está más loco que una cabra. Toma, acá está el último. No se dio cuenta de nada la bruja, ¿no? No, todo es lo más entretenida escuchando asquerosidades por la radio. Todo se trataba de sangre, asesinato. Ni se enteró, pero dentro de un rato va a estar a los gritos, así que apurá. No entiendo, ¿por qué uno solo? Ay, Laura, vos no hagas preguntas. Vas a dar cuenta solita, ¿sí? Nali, corcho, apuráte antes que venga la bruja, porque si no, se arma. Dale, dale, escóndela. Pero ahí se van a resfriar. Ay, Laura, vos cerrá la boca. Eso que no te sanás. Mili es algo así como... como una hermana mayor. Las que nos leen un cuento cada noche. Maru, eso ya lo dijiste antes. No importa, lo voy a repetir. Si a mí no me leen un cuento, yo no me puedo dormir. Eso también lo sabemos, Maru. Primero mal que no está Laura, porque si no diría lo que piensa ella y repetiría lo que dicen los demás. Gracias por su ayuda, porque yo con ella aprendí a no ser tan miedosa. Y a mí me ayudó a estar contenta, porque cuando murió mi abuelito yo estaba muy triste. Pero ella me hacía reír. Pero por sobre todo, Mili nos enseñó a soñar. Ella dice que siempre tenemos que tener sueños. Y que si queremos mucho, mucho una cosa, Dios siempre puede hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Entonces, Mili, vamos a rezar juntas. Yo también estoy segura que Dios nos va a ayudar. No puede ser que no se haya dado cuenta. Acá algo salió mal. Claro que se dio cuenta. Lo debe estar buscando. Cierren el pico. El primero que cante es el fajo. ¿Quién va a venir a cantar? Ay, Laura, no empieces. Cerrá el pico. Para que sepas, los pájaros tienen pico. Y yo no soy ningún pájaro. No, nina, sos una cotorra. ¿Te podés callar que no escuchamos si viene la bruja? ¿Dónde está? ¿Dónde lo metieron? Los reviento. ¡Al que fue, los reviento! ¿Quién me robó todos los zapatos del pie derecho? Bueno, Maru, las dos juntitas le damos a pedir a Dios que nos escuchen. Y que por favor Mili regrese al hogar. Chicas, ¿puede rezar con ustedes? Claro que sí, Flor. Bueno, entonces ustedes van a rezar con su crucecita y yo con mi estrellita de David. Con tal que Dios se entere. Gracias. Gracias, señor. Por supuesto. Usted puede colaborar con nosotros. Haciendo donaciones. O mandándonos libros. Haciendo publicidad en nuestra radio. Sí, sí. Nosotras también vamos a regresar por Mili. Y para que la señora Carmen se ablande un poquito, corazón. ¿Cómo se atreven a usar esta radio para desprestigiarme? ¡A mí! ¡A mí! La radio queda clausurada. Fuera de aquí. ¡Fuera todo de aquí! ¡Vamos! 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 Por todos. Bueno, acá están todos los papeles referentes a la adopción de la nena. Partida de nacimiento, de casamiento legalizada, certificado de domicilio, certificado de sueldo y bueno, todos los demás papeles. Si falta alguno, usted nos dice y vemos. Sí, por favor, avísenos enseguida. La verdad que queremos que esto termine lo antes posible. Me lo imagino, ¿no? Sobre todo cuando uno da el primer paso, quiere hacerlo de forma rápida. Sí, claro. Lo difícil es tomar la decisión, pero una vez que está tomada, uno quiere que las cosas pasen. En realidad aquí hay algo... ¿Qué pasa, doctor? ¿Algún problema? En realidad problema no, pero... Acá son muchos papeles, muchos expedientes, me gustaría estudiarlo con detención y a lo mejor no llego en el tiempo previsto. Digo, no es mala voluntad, pero... Bueno, únicamente que consultemos con otro profesional. ¡No! O sea, esto me lo pueden dejar a mí. Yo digo que no va a ser en una forma inmediata la resolución. ¡Hola! ¡Hola! Belén me dijo que estaba acá. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría que viniste! Tenemos algo muy importante que decirte.